La instancia municipal de las mujeres te invita a que te unas a nosotros, el ayuntamiento se une a la causa del cáncer de mama vistiendo de rosa todos los miércoles, te invitamos a ti ciudadano comerciante a que te unas a nosotros y vistas todos los miércoles de rosa para sensibilizar y concientizar con respecto al cáncer de mama.